Gracias por ver el video. En el mundo de Estados Unidos, hay 35 estados que se han convertido en el país en el país. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, han tenido 1,500 pruebas positivas de COVID-19, han tenido 150,000 pruebas positivas. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos, han tenido 1,500 pruebas positivas de COVID-19. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos, han tenido 1,500 pruebas positivas de COVID-19. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos, han tenido 1,500 pruebas positivas de COVID-19. En los Estados Unidos, han tenido 1,500 pruebas positivas de COVID-19. En los Estados Unidos, han tenido 1,500 pruebas positivas de COVID-19.